Johnny Depp confirma romance con su abogada Camille Vásquez, me enamoré de ella en el juicio. Johnny Depp no solo ganó una fuerte suma de dinero al resultar vencedora en el juicio contra su exesposa Amber Heard, sino que también su corazón salió ganando y de la mejor forma, ya que tras pelear varias semanas precisamente por terminar una mala relación, jamás imaginó que no solo ganaría su dignidad en la corte, sino que también ganaría nuevamente la confianza en sí mismo al encontrar el amor en una buena y noble mujer, que definitivamente es muy diferente a Amber Heard y que paradójicamente fue ella quien le dio la victoria, ya que la nueva pareja sentimental de Johnny se trata de Camille Vásquez, quien fungió como su abogada generando sensación a nivel internacional y finalmente le dio el triunfo a Johnny de una manera magistral. Y es que conforme pasaban los días en la corte la gente era testigo de cómo la inevitable química y atracción entre Johnny y Camille crecía cada vez más, las sonrisas picaronas eran más que evidentes, las miradas de amor eran más penetrantes y los gestos de seducción eran cada vez más incontrolables, hasta que finalmente al terminar el juicio confirmaron su romance, señalando que no tuvieron ningún contacto durante el proceso, pero al acabar el juicio y darse el veredicto final su amor simplemente explotó y decidieron amarse locamente. Fue algo que no podíamos evitar, que sentíamos sin decirlo, mucha gente cree que comenzamos a salir durante el proceso, pero eso no fue así, ni siquiera hablamos de la atracción que sentíamos aunque era evidente, yo la miraba de la misma manera apasionada e intensa que ella lo hacía, así que cuando nos abrazamos para celebrar el triunfo del amor, la pasión simplemente explotó, es algo increíble porque con la sola energía nos comunicábamos, conforme pasaban los días, ambos sabíamos que queríamos que esto terminara para explotar nuestro amor y así fue, sin decirnos una sola palabra nos abrazamos, nos besamos y ahora no nos vamos a separar nunca, ella es el amor de mi vida, salvó mis finanzas y salvó mi corazón, la amo de verdad y esta si es una profesionista decente, no como la huevona de Amber Heard que quería sacarme 100 millones de dólares para no trabajar, la holgazana estafadora, comentó Johnny emocionado. ¿Quién es Camille Vázquez, la nueva novia latina de Johnny? Camille Vázquez es una mujer de 37 años de origen colombiano, es asociada del grupo de práctica de litigios y arbitraje del bufé de abogados, Brown Rugnick, de acuerdo con información del portal de la firma, se graduó de la Facultad de Derechos de Sunwitz en 2010 y de la Universidad del Sur de California cuatro años antes en 2006. Camille es experto en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados, su práctica actual se centra en demandas por difamación del lado del demandante y ahora también se dedica a robar corazones. Johnny es el amor de mi vida, definitivamente yo sí cuidaré de su amor y sobre todo de sus finanzas, por eso ya le hice firmar un documento donde compartiremos bienes aún sin estar casados, es mejor prevenir a que venga otra mujer que quiera aprovecharse de él, conmigo estará seguro y es mejor llevarse las cosas en paz porque ya vio que conmigo no hay juegos y puedo hacerle lo mismo que le hice a Amber Heard, pero sé que eso nunca pasará porque nos amamos locamente y vamos a disfrutar de nuestro amor por siempre. Puntualizo la abogada.